Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. El 19 de marzo, todos los años, bien lo sabemos, es la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María, patrono de la Iglesia Universal. Pues bien, sucede que esa declaración de San José como patrono de toda la Iglesia es relativamente reciente, digo relativamente en comparación con la existencia milenaria de nuestra Iglesia Católica. Efectivamente, la declaración de San José como patrono de toda la Iglesia fue hecha por el Beato Papa Pío IX, o Pío IX, dicen otros. Esa declaración se realizó el año 1870. Y al cumplirse 150 años de esa declaración, nuestro actual Papa Francisco ha publicado una bellísima carta apostólica que se llama, lleva el título latino, Patris Corde. La traducción propia de esta expresión latina es corazón de Padre, o con corazón de Padre, con corazón de Padre. Es un modo bellísimo de referirse a San José, el esposo de la Virgen, y quien fue en esta tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de un modo único, algunos lo llaman Padre adoptivo, me parece una expresión insuficiente, Padre nutricio, es un poco más cercano, la expresión que a mí más me gusta, y que creo que capta mejor el sentido teológico de la presencia de José en la vida de nuestro Señor Jesucristo, es la expresión Padre Virginal, así como María es Madre Virginal de Jesús. Esta encíclica del Papa Francisco abrió también el Año de San José, un año para conocer más, un año para profundizar más, un año para acercarnos con más amor y con más atención a la figura de José. Yo creo que todo empieza en aquella declaración que hizo el Papa Pío IX, José como protector y patrono de toda la Iglesia. La idea es muy bella. Si la Iglesia, la Iglesia universal, es y lo es en realidad el cuerpo de Cristo, si podemos decir que en la Iglesia, a pesar de sus imperfecciones, se forma, se está formando Cristo en nuestros corazones, el mismo que cuidó, que educó, que en cierto sentido formó a Jesucristo en esta tierra, indudablemente desde la gloria del cielo, acompaña el peregrinar de la Iglesia. Este es el sentido de la declaración de José como patrono de toda la Iglesia. Él sigue realizando su obra, él sigue haciendo esa hermosa tarea de cuidar a Cristo, ese Cristo que se va formando en cada uno de nosotros. La encíclica del Papa parte de los datos bíblicos, que no son muchos, pero tampoco pocos. A partir de ellos, y recordando lo que ya han dicho otros papas sobre la figura de José, Nuestro Papa Francisco desarrolla ideas en este orden. José como un padre amado y amoroso, José como un padre de ternura, José padre en la obediencia, José y su capacidad de acogida, empezando por la acogida a María Santísima, José como un padre lleno de valentía creativa, José como un padre que santifica el mundo del trabajo. En este sentido, son muy elocuentes las declaraciones que hizo otro Papa, León XIII, en su carta encíclica Carrerum Novarum de 1891, y finalmente, José como padre humilde, padre en la sombra. Aprovechemos pues este precioso año de San José, aprovechemos esta ocasión de gracia, y que sea el mismo José el que siga intercediendo para que nuestra vida cristiana tenga cada vez más ese carácter de respuesta al Evangelio de Jesús. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.